Hoy, como todos los días, vamos a tener mucha prisa, pero la gran mayoría de nosotros no nos vamos a pasar el alto. Muchos vamos a querer subir primero, pero ninguno se va a meter en la fila. Habrá muchas cosas de otros que se nos van a antojar, y no por eso se las vamos a quitar. Y es que por más que queramos pensar en nosotros mismos, no podemos dejar de pensar en los demás. Y eso es algo muy grande. Eso es vivir dentro de la ley. El que no lo hace, nos está faltando al respeto a todos. Secretaría de Gobernación. Contigo es posible.